Rock Una Onda se llamó Staff. Mirá qué lindo lo que dijo. Staff. Y fue ahí que hay un concurso de bandas y el jurado era Juan Carlos Baglietto. Y entonces cuando ve la bandieto dijo, no, este pibe, vuela. Es impresionante como cada uno de los tipos que lo fueron viendo a Fito, fueron y dijeron, no, no, este pibe, dámelo. Entonces Baglietto se lo llevó, y lo vio Charlie y dijo, no, pará, este pibe, dámelo. Y se lo llevó, y después lo vio Pineta y dijo, pará, este pibe, dámelo. Y vamos a grabar un disco juntos porque, claro. Y tengámoslo un fin de semana cada uno, como la Virgencita. El viernes te llevabas en el colegio a la Virgencita, la devolvías el lunes. Se lo repartían. Y el primer show grande de Fito, ¿sabés cuándo fue? En el 81, hubo una movida muy grande en Argentina, generada más que nada por la revista Humor. ¿Recuerdan la revista Humor? Que tenía que ver, es como tierno también pensarlo, lo que era ese momento de la cultura y qué época se estaba viviendo, en medio de la dictadura, además. En 1981 viene a la Argentina Frank Sinatra. ¿Con palito? De la mano de palito. Trae palito y pierde un palito. En un entramado ahí, hay un libro muy bueno que es de Grandi, y me olvidé ahora el nombre del otro periodista. No, Sebastián Tabanina. No, no, Seba Grandi y Mancusi. Diego Mancusi. Diego Mancusi. Que cuenta, Operación Sinatra se llama, cuenta todo el entramado de lo que fue traer a Frank Sinatra a la Argentina, y cuántas cosas estaban en juego que no tenían nada que ver ni con el negocio ni con la música, sino mucho también con la política. Entre los que querían traer a Sinatra a la Argentina, estaba el mismísimo Almirante Macera. Porque, bueno, pasaba un montón de cosas re dark ahí, ¿no? Bueno, pero finalmente viene Frank a la Argentina, y en el Estadio de Obras Sanitarias, la revista Humor organizó como una especie de contracumbre, un concierto contra Sinatra. El Alca de la... Sí. ¿Y a quién qué quería? Simplemente como... Querían como demostrar que nosotros estamos de la vereda completamente enfrente de todo lo que está pasando, y fue un show muy grosso, con un montón de artistas muy importantes, entre los que estaban, estaba Baglietto, y fue la primera vez que Fito se encontró frente a un estadio, ¿no? Colmado, lleno de gente, viviendo lo que, bueno, después la vida le iba a regalar en muchos otros momentos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, todo lo que le pasó, esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de tocar con Charly, que era su ídolo de la infancia. Después de lo que pasó con... Con Charly se fue a Río Janeiro, ahí pasó el famoso episodio espantoso de su vida, cuando asesinan a su abuela, a su tía abuela, y a la empleada doméstica que estaba trabajando ahí, que además estaba embarazada, ¿no? Esto todo... Espanto. Y a partir de ahí también, y después de eso, de alguna manera, Espineta creo que lo recoge bajo su ala, ¿no? También para construir algo con él. Y en el marco de eso, él hace su ciudad de pobres corazones, que tiene una historia que es tremenda. Es tremenda. Ciudad de pobres corazones es un mundo entero de cosas que pasaron, que son una locura. En principio, mientras estaba grabando... Esto me lo contó Spinner, que es el director de la... El disco se hizo además con una película. Y parte de la película se filmó donde están ahora las Galerías Pacífico. Hay un montón de historias que se desprenden de ahí. La primera es que, mientras estaban filmando, en un momento, uno de los técnicos que estaban ahí lo tuvieron que asistir porque se puso muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, porque se dio cuenta por el piso que estaban recorriendo que él había estado durante la dictadura secuestrado ahí. Y hay todo un documental aparte que cuenta la historia de esa situación y que se desprendió de ahí. Pero además de eso, mientras estaban haciendo la película, hubo un momento en el que uno de los productores parece que tenía que pagar y repartió un montón de cheques sin fondo a todo el equipo. Todos cobraron cheques sin fondo mientras estaban produciendo la película de Fito. Entonces, bueno, mucha gente se calentó, no sé qué, se pudrió todo, se pelearon con ese productor, hubo toda una situación muy jodida. Los cassettes, mientras tanto, fueron a parar a la casa de un editor y el editor, en un momento, le entraron a la casa y le afanaron. Y le afanaron los cassettes de todo el laburo que venían haciendo de la película de Ciudad de Pobres Corazones. Es muy gracioso el asunto de que en la búsqueda de todo hay un programa de Olmedo, No Toca Botón, que está con Javier Portales haciendo Borges y Álvarez y en el medio de la charla sacan el tema de che, desaparecieron los cassettes de Fito. ¿Qué han visto el programa? El programa, 40 puntos de rate, no sé lo que era, ¿no? Y entonces, le ayudan con eso que están diciendo, che, miren, los cassettes de Fito no aparecen, los cassettes de Fito, a ver si los puede devolver, que es el laburo que hicieron los muchachos en mucho tiempo, qué sé yo. Y en el medio de todo eso también aparece una, a través de, bueno, aparece una pista de una persona que los podía tener, era un dealer. Sí, mirá vos. Porque en esa época lo que pasaba es que se afanaban muchos estereos. Claro. Y se cambiaban, ¿no? Iban con el estereo y se llevaban a los... En la época del trueque. Hacía un trueque ahí. Y entonces estos fueron, qué sé yo, fueron con el estereo y tengo estos dos cassettes, tomá, y los tenía el tipo ahí. La policía, se entera a la par de la producción que estaban esos cassettes en ese lugar y llegan primero. Entonces después el comisario lo llama al director de la película que estaban haciendo y le dice, mire, tenemos la chance de recuperar los cassettes, pero necesitamos, son cuatro, yo sé que hay seis más. Para recuperar los seis que faltan necesitamos, dice, un ayudín, una platita, alguna cosa. Un poco el detergente, lavandina. Y toda esa historia se resolvió con el director llamando al productor que había armado todo el quilombo y diciéndole, vení. Y entonces el tipo le dice al comisario, mire comisario, no hay ningún problema, yo le firmo este cheque y le digo al comisario, un cheque sin fondo por el que recuperar. La más rica, es el folclore, es como la canción de Manuelita en el cha de chaca. Todos los cassettes, por eso pudimos ver la peli que es muy graciosa, si la ven, al final de todo, en los agradecimientos dice, gracias comisario Fernández, Cabo Rodríguez, oficial García, oficial Benítez, toda la lista de todo lo que ayudan a recuperar eso. Bueno, Fito, Fito toca hoy, Fito vuelve a, seguramente va a ser, no, una cosa que se comente mucho porque cuando esto empieza se arma la bola, esta noche es el primero de los conciertos. Qué pena que no lo pusiste primero en el ranking, ahora me da mucha ternura. No, bueno, pero es tercero. Tiene una remera rosa, rosa viejo, violacia, rosa viejo. Hoy recibanlo, todos los fanáticos de Fito. Con esta voy a ir al show esta noche. recibanlo como se lo merece. ¡Gracias! 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 Hay una negociación en este caso sin retención de tareas esta frase lo que marca lo que queremos contar al oyente es que por ejemplo ya pueden ver en el canal de YouTube el programa están las cámaras funcionando y nuestros compañeros aquí ya haciendo el programa como habitualmente lo hacemos no hay retención de tareas en la negociación hay una audiencia pero sí el conflicto sigue vigente así que pueden mandar audios los vamos a poder escuchar y pueden participar del programa como habitualmente lo hacen ojalá esto se resuelva pronto una tarde cualquiera de esas que nos gustan a todos para Dios para Dios en la voz 101.5 sin batería en el auto Sermate es la que va va con vos a todos lados con la garantía que necesitas Planeador B la banda homenaje a Soda Estéreo y Gustavo Cerati número 1 de Latinoamérica festeja su aniversario número 18 por primera vez en la calle Corrientes y en un lugar emblemático de capital Teatro Broadway Planeador B presentando confort y música para volar más grandes éxitos 30 de noviembre 21 horas Teatro Broadway entradas a vintenplateanet.com produce Vuality Soy el ratón Pérez con Galicia tenés hasta un 30% de ahorro en supermercados y farmacias más que un 4 quesos estoy para comprarme 40 quesos malísimo buen che no pegó un ojo en toda la noche estuve repartiendo plata ah bueno hablaron los capocópicos tenés ahorros en lo que necesitas tenés Galicia cartera de consumo válido en toda la Argentina beneficio vigente el 6 de junio del 31 de agosto de 2024 para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en galicia.ar Te ofreciste a cuidar a tus sobrinos pero en lugar de pasarla bien vigilás que no pongan las manitos en tus vidrios ni en tus pantallas relajá y disfrutá tu casa BLEM limpia cuida y da brillo a todas tus cosas es más que brillo es BLEM En BPLAY sentimos la pasión por el fútbol registrate en BPLAY y apostá en los mercados oficiales de la liga profesional de fútbol además podés retirar tu premio en menos de 24 horas ¿qué esperás? encendé la pasión en BPLAY juega consciente el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia solo para mayores de 18 años la batalla del sabor la gana cañoncitos de membrillo para compartir y disfrutar momentos ricos cañoncitos de membrillo de galletitas cookies ¿qué hay que tener para construir un edificio? lo mismo que hay que tener para levantarse a las 5 de la mañana y salir a laburar o para estar subido a una estructura a 20 metros de altura seguridad resistencia confianza pero sobre todo hay que tener aguante homologado grafa 70 lo que hay que tener esta navidad decora toda tu casa en de sillas árboles iluminación adornos deco y mucho más miles de productos navideños para que vivas la navidad que siempre soñaste vení al showroom de de sillas muebles y decoración a metros de Panamericana y camino del buen aire hambre de promos probá el combo rooster de KFC un sándwich 100% pechuga de pollo papas y gaseosa por solo 4.700 pesos KFC promos para chuparse los dedos viajar de turista viajar de turista es maravilloso comprar bebidas en el kiosco de la esquina inventarlas en el frío bar no está bien pero no está tan mal los mejores viajes son de turista viajar de turista líder en paquetes turísticos de turista.com disfruta la experiencia única de CFMoto potencia estilo y precisión en cada curva CFMoto experience more together campanita campanita nuevo campanita practi rollo más blanco y super absorbente es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento para una practi limpieza sobre todas las superficies campanita practi rollo limpieza fácil en tus manos Otowheel es un mil Otowheel es un hit hago lo que quiero digo lo que siento amo mi pelo Otowheel en movimiento Otowheel Otowheel un hit Otowheel es un hit pica 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 deli podes retirar por delivery todo lo que hay para tu fiesta en cumpleaños son partidos son la previa si se pica la pedimos en pica deli con doble c pica deli con doble c pica deli con doble c pica deli potencia, calidad durabilidad Williard es mejor siempre dura más la batería es Williard tu batería es Williard canciones tu radio 101.5 dame pasate hasta ahí la POP 101.5 101.5 vos sabés vos sabés soy el ratón Pérez esta night me voy al pre al premium de fondo FIMA porque puedo retirar la plata que tengo invertida hasta las 12 de la noche hacele caso al ratón Pérez dale a fondo con fondo FIMA cartera de consumo esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en fondo FIMA.com.ar que hay que tener para construir un edificio lo mismo que hay que tener para levantarse a las 5 de la mañana y salir a laburar o para estar subido a una estructura a 20 metros de altura seguridad resistencia confianza pero sobre todo hay que tener aguante homologado grafa 70 lo que hay que tener en Neumann además de encontrar tus próximos neumáticos al mejor precio del mercado lo haces con promos increíbles comprando dos neumáticos o más te llevas un voucher con un descuento del 50% para tu próximo cambio de aceite además una lona playera para que disfrutes de esta hermosa primavera primaveral vení a Neumann profesionales rodando junto a vos Moloco el máximo exponente del indie folk vuelve al ruedo con su más reciente single Si Sabes Regresar toda la noche estuve alerta buscando una respuesta yo no puedo pensar Moloco nos adelanta su próximo álbum con Si Sabes Regresar disponible en todas las plataformas digitales es un lanzamiento 701 y Caraza Records te mudaste y ponés la casa para la juntada y en lugar de pasarla bien cuidás que no manchen ese sillón que conseguiste en una feria vintage relajá y disfrutá tu casa Blem limpia cuida y da brillo a todas tus cosas es más que brillo es Blem Paga Dios Dios Lunati tenía además un local muy monono en devoto un restaurante y yo voy a almorzar y me traen una milanesa napolitana y cuando como la milanesa napolitana che me parece que esta milanesa veo venir a Lunati yo no sabía que era el dueño se me sienta en la mesa y me empieza a explicar come un poquito me dice mirá para mí no está bombada Pablo Lunati que nos está escuchando hola Pablo soy Diego de la sala estoy con Eddie y con Tania ¿cómo andás? ¿cómo están? ¿cómo andan? la realidad era que para mí cuando alguien se quejaba de la comida sino era que la comida toda que había de esos había que cambiarlo el plato quiero preguntarte Pablo si es más dura más difícil la tarea del árbitro o la tarea del gastronómico no del gastronómico ¿sabés lo que es lidiar vos? con un parrillero con un jefe de cocina con un cocinero para Dios Dios con Diego de la sala en la pop no me acuerdo qué exactamente te debo haber chamullado no, no en Villa Crespo si quieren buscar más arroba camisetas guión bajo nani bueno, no sé cómo podemos contener como dijo alguna vez un técnico de Rugger estaba abrazando la bomba atómica entra al estudio Juan Fernández el Juanfer argentino y ya me emociono dice no me hablen no me hablen decimos pero si no te podemos hablar ¿cómo hacemos la la columna? claro no te podemos preguntar si el que sabe acaso es vos porque hoy se va a jugar un partido que esto es redundante lo que voy a decir lo juega Riestro un lunes a las 4 de la tarde total pero Juan acá estamos para contenerte para lo que necesites ¿qué es lo que va a pasar? mira está confirmado porque esto se acaba de dar a conocer tiene los ojos inyectados en sangre es mi tía Olga en el bingo de San Martín nada más si había algo que faltaba que termine de romper la copa de la liga de esta manera Riestro acaba de confirmar en su alineación titular sí a un youtuber ¿cómo dice? va a jugar como titular Spring que es un youtuber que Riestra tiene en su plantel que nunca juega al fútbol ¿Spring o Speed? no Speed juega hace rato siempre de titular no lo puedo creer esto se dio a conocer recién Vélez juega 4 de la tarde su partido correspondiente a la fecha número 22 de la copa de la liga un día Riestra ya había llamado la atención que aparezca en la lista de convocados hasta ese momento entendíamos que era una movida de prensa de marketing y demás tiene yo no entiendo mucho del mundo de los youtubers del streaming mira hay un youtuber que jugó años en la selección argentina y en el Manchester City pero ahora es youtuber antes jugaba bien al fútbol y ganaba todo y ganaba todo y hizo el gol más importante de la historia de el Manchester City pensé que ibas a decir de la selección argentina no recuerdo uno hizo 35 goles no grité ninguno porque pero no importa cuando nos vayamos nos van a extrañar son horrores bien lo cierto es que al principio aparecía en la lista de convocados y parecía una movida de prensa a la que no me parece esto es profesional pero ahora con la camiseta número 47 Riestra confirma que Spring va a ser titular para 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 te fantineo por lo siguiente que estoy contando voy a contar con los dedos todas las cosas que están mal de lo que estás diciendo no lo que está diciendo vos lo que va a suceder es un torneo profesional faltan 6 fechas a Vélez que quiere ser campeón le faltan 6 partidos después del de hoy faltarán 5 vos tenés jugadores profesionales que cobran un sueldo en todos los equipos que aspiran a ser campeones algunos a clasificar para copas a otros no estamos hablando que el querido Spring ya me encarineé que el querido Spring va a jugar para Riestra por una movida publicitaria un partido de mitad de tabla contra Central Norte de Santiago del Estero no no Central Norte de Santiago del Estero digo es un partido que hasta puede definir un campeonato un partido clave entonces digo no fue Riestra el que puso y el que batió el récord hace poco tiempo que puso un chico de 14 años a jugar no querrá Riestra pregunto me pregunto y les pregunto no querrá Riestra llamar la atención como si no llamara la atención ya bastante con el nivel de patadas que es como son como los Cobra Kai falta el Sensei Chris nada más no Messi en este caso no Mercy no querrá llamar la atención Riestra y en esa llamada de atención es como que se vitupera un poquito a nuestro viejo y querido futuro argentino mirá a mí alguien una vez me dijo siempre el periodista deportivo tiene que pensar un poquito mal lo más rico a pensar mal es imposible no pensar mal por qué no asociar esto por ejemplo a un tema de apostas por ejemplo por qué no pensar que el poner a un chico de 16 años de 14 años no sea también un tema de estos claro a ver todo lindo todo muy hermoso esto es por plata es profesional yo no llevo a jugar a mi equipo de los sábados a la mañana a un tipo que no juega al fútbol o sea yo puedo estar apostando ahora mis ahorros hay que apostar 30 millones de dólares pero luego hay que jugársela pero puedo estar apostando ahora todos mis ahorritos a que va a haber un cambio en ese partido antes del minuto 20 o antes del minuto 15 por ejemplo el loco spring claro sí sí claro lleva razón ustedes igual me parece que están dejándola yo entiendo la deformación profesional pero están dejando de lado un vector para analizar este tema que me parece que es muy interesante también si esto avanza ¿quién te dice que un día a un loco en River no se le ocurre pongamos al loquito ese que está en la radio un minuto y que alguno de nosotros podía ser vos que alguno de nosotros tenga la chance el sueño de toda la vida el sueño de toda la infancia es decir entro un minuto un minuto pone al loquito un minuto hagan sus apuestas acumulé mi sueño pero es un quilombo porque somos muchos yo compro ya porque cualquier loquito cualquier hincha cualquiera de la radio te digo le pega con las dos imagínate en medio campo Nardoni Almendra Bacá Juanfer claro es que se pone contento está logrando Bacá nunca vi una cosa vos sabés que dijiste Bacá Juanfer y ya empezó tipo Life is Life empezó a hacer su propio si ya hay empresas que están organizando venderte un pasaje para ir a la luna por supuesto y vos podés cumplir tu sueño de ser un astronauta de ser como Armstrong como Collins porque no igual lo imagino lo imagino acá en Videl Pique claro y con una remera abajo que dice perdón Cardona ahora entiendo todo perdón Gustavo por costa claro claro que si bueno veremos que sale de esto la previa realmente poco serio por esto que digo porque Vélez Huracán Talleres Racing y alguno más están peleando campeonato profesional River y claro que estará pensando Gallardo por ejemplo un tipo serio competitivo que estará pensando los hinchas de Huracán Cudelca los hinchas de Huracán el mismo para y ahora me pongo en otro lado yo soy jugador de Vélez ¿no? digo che de verdad va a jugar un pibe que no es inferiores que no es jugador de un lado les juro tengo una ansiedad por ver el partido por esos primeros minutos a ver como lo quiero ver correr viste que el futbolero cuando decís traje un amigo a jugar ya como lo ves correr este es un partido no claro aparece con los botines nuevos de colores botines todo bien impecable es Lukaku es Lukaku pero no otro vestido del Barcelona total con su nombre con su nombre detrás no dice Lukaku la camiseta dice Juan Carlos todas a Juan Carlos la pelota siempre a Juan Carlos no hay nada más Lonser que ir a jugar al futbol con todo el equipito sí claro claro sí no impresionante lo que va a suceder entonces impresionante y cuál será qué será lo próximo corre perdón alguna pregunta más corre riesgo serio de verdad esta pregunta corre riesgo de la salud de este sprint sprint corre un choque con un jugador profesional y aparte otra cosa no sé si estará entrenado primero hace calor si estará entrenado ¿cuánto va a aguantar? el arquero de Riestra el otro día tomó una lata de energizante ya es un reality claro sí pero que no bueno y qué va a ser viejo y querido fútbol qué te hicieron fútbol argentino qué te hicieron me encanta eso darle el dramatismo con él qué te hicieron porque se pierden los que viven en Europa qué te hicieron sacala del ángulo Bernabéu no claro ahora digo lo último que digo de esto porque la verdad esto es de ahora Valentín Gómez Mamana Joaquín García habló de los defensores de Vélez lo ven venir con la pelota yo a este le meto un topetario yo te levanto yo te levanto pero como mensaje para afuera el joven no tiene la culpa pero no pero escúchame me acordé la anécdota que contaste la podés contar de nuevo de otro día de Bochini con los actores Bochini con Carlitos Sturze todavía hoy le duele a Sturze le conté que el jugador de fútbol es muy competitivo aun cuando se retire imaginate hoy los jugadores de Vélez quieren ser campeones que fue el bueno de Carlitos Sturze fue con sus compañeros de Videomatch cuando Videomatch estaba en la cresta y van a un partido a beneficio cancha independiente y se estaba lleno porque iban los de Videomatch y en la primera pelota que agarra Carlitos Sturze un win muy veloz quiere controlar y ¡pah! lo levantan por el aire habrá sido no sé un moncho monzón un y lo mira Bochini como diciendo es mi última salvación el Bocha me va a entender como que y Bochini lo mira y le dice acá jugamos así estropearon a un reportero sí a un un guay mayende fena imaginate con este youtuber que pesa 20 kilos mojados no claro claro que sí es tremendo se sigue haciendo cruces Juan Fernández no puede creer lo que lee o está apostando no me quemé estoy mirando la tabla porque el fin de semana ganó River primera vez en el campeonato que River gana tres partidos seguidos tercer partido consecutivo que mete tres goles sí le costó abrir el partido pero lo ganó con tranquilidad qué impotencia me generó Belabarracas otro haciendo tiempo no queriendo jugar y una vergüenza a lo de Chenique que a los 45 terminó el partido y qué más hizo ¿no? o sea el otro pedirle la camiseta al Piti Martínez ah sí porque dijo que jugaron juntos al fútbol pasó Copani y dijo que era demasiado sí 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 pasó Nito Artaza cuánta vergüenza que tengo dijo que le parecía demasiado pedirle la camiseta a un jugador ni bien pitaz ¿no? si Costa Febre dijo no podés animarte a tanto no no claro le pidió la camiseta ganó River 3 a 0 ganó Racing también está bien Racing está afilado está dulce mucha confianza sí tengo una definición seguramente equivocada pero pensaba el otro día de ver a Juanfer contra Corinthians y de ver a Juanfer ayer ¿qué es ser un crack para mí cuando solamente una sola persona en un estadio sabe que va a haber un gol y los demás no y es justamente el crack el otro día Juanfer siempre supo que iba a ser gol contra Corinthians simplemente fue como apoyar la suba en el molinete total ¿no? y ayer cuando le lee los labios que le dice a Vieto como oye pana le pego yo y lo hago claro cuando ves el resultado final pero vos decís el tipo siempre supo que era gol y para saber que vas a hacer un gol antes de que se entere el resto de la humanidad es porque sos un crack yo pensé que iba a ser gol el primer tiro libre tuvo uno en el primer tiempo que pegó en la barrera pero cuando tuvo el segundo me decía no hay manera que no sea gol la Roca que le dio lo bien que le pegó lo perdió uno a cero lo ganó dos a uno jugando bien con un estadio entonces che ¿qué pasó con la gancha de Racing? recordemos que estaba suspendida totalmente para los próximos dos partidos Racing apeló la sanción le dieron 50% de aforo ganó Boca también después de seis meses ganó ante un Sarmiento que en el primer tiempo lo peló pero para el gol que la anula en la Sarmiento entre nosotros yo lo digo hasta podemos estar en disonancia pero se toman de algo de que un jugador que podía recibir la pelota obstaculiza la corrida de Saracci pero el gol es gol 20 segundos después no es que para mí fueron para atrás para atrás como Michael Jackson haciendo el move walking y si tenían que anular el gol mirá hace 10 minutos pasó me pareció a mí Diego vos decís que Saracci no lo complica en la carrera cuando se le cruza Elías López mirá yo de ver al 3 de Chaca no voy a la de Saracci hay marcadores que están complicados de antes de que se le cruce a alguien pero bueno más allá de esto lo que sí me parece como para dejarlo en claro es que si Boca que había perdido con Tigre ya y que perdió con Lanús no podía perder como digo no podía es difícil pensar que perder con Sarmiento como dice y si convalidaban ese gol un gol que se puede anular claro reglamentariamente se puede anular lo que yo digo me dejó la sensación de busquemos algo porque con Sarmiento no Diego y si ese gol no lo anulaban no sé qué pasaba yo lo resumo así fue polémico no fue escandaloso no 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 un robo no no fue un robo no 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 es un robo ¿fue polémico? sí hay alguna duda ahora no fue un escándalo no porque 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 hay un asidero reglamentario sí pero me parece que se fueron muy atrás que después tiran el centro que después uno la peina que después agarra el 9 que define como los dioses y se vuelve a hacer Joaquín no cuando dan ese pase ta 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 pero bueno igual de verdad no vi jugar a Boca no es como que Boca gana algún partido pero decís la temporada que viene imposible que se comporte de igual manera hubo de de bien para normal de hecho el primer tiempo si Sarmiento se iba ganando más allá del gol anulado uno a cero hubo varias nadie podía decir nada es verdad que Lucas Acosta el artigo de Sarmiento tuvo dos atajadas buenas una Cavani una Melentiel cuando vos a Boca no lo liquidás Boca te mete un gol y te gana claro porque esta frase de no necesitas jugar bien para hacer un gol tal cual le dijo a uno del Chavo Fuchs a Boca de River se le caen los goles del placar cuando te meten un gol empiezan a convertir ganó Huracán el sábado por la noche porque hago este raconto Vélez primero 42 juega en media hora Huracán 42 recordemos que Huracán y Vélez juegan en la última fecha y Bracena ya se retiró y Bracena no está y no creo que vuelva que hay granizo entonces que en esta radio hay una entrevista que quedó en la historia que le mando un beso a Cocosilio un abrazo que sacó al aire a Bracenas y sí, sí, sí en este mismo horario me parece y fue como bueno digamos decime dónde voy y te cago a trompar porque se calentó la entrevista se calentó la entrevista ¿Cocosilio lo quería buscar a Bracenas? no es que lo quería ir a buscar era que lo anda buscando hace rato ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Brassi? era claro porque el hincha de Huracán y medio que se le envalentonó Bracena qué pelea que párense de manos nos perdimos cada vez que veo la jugada cada vez me convenzo más que fue una falta y sí para un partido que era una final pero bueno ahora hay que esperar que juegue Spring ahora tenemos ganas de ver a Spring es que somos fáciles también ¿no? mira si para esto de Spring Riestra está consiguiendo lo que todos queremos Spring con Vodka que hablemos de Spring de Riestra que miremos el partido que miremos el pibe o creen que a partir de hoy hasta mañana mañana va a ser el tema en todos los medios por supuesto Vélez 42 Huracán 42 Vélez tiene que jugar ahora Racing 37 River 36 Taller de Unión también 36 yo creo que si gana Vélez hoy es verdad que le quedan partidos complicados a Vélez si gana Vélez hoy puede dar ese saltito que necesita quedarían 15 puntos algunos equipos están lejos Racing ya se mete en modo copa es más si hoy gana Vélez yo creo que el partido que va a jugar con San Lorenzo el próximo fin de semana ya suplentes ajá pensando en el viaje a Paraguay si Vélez no gana por ahí Gustavo Costas guarda arriesga un poquito más sabiendo que en una de esas va por la doble no es una locura muy bien bueno Juan gracias por los puños llenos de verdades que has traído y los abriste tus manos tendidas generosas para que sepamos un poco más es un placer muchas gracias todos los deportes semenesport las mejores marcas semenesport 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 somos parte de aquí somos semenesport semenesport.com.ar lo imposible es posible paga Dios en la pop 115 pero encontrarte en algún lugar aunque sea muy tarde tantos odios para curar tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Tantos odios para curar, tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre Una tarde cualquiera De esas que nos gustan a todos Paga Dios Paga Dios En la pop 101.5 Si vivís solo, tenés una familia o un almacén Carrefour Maxi te reconviene porque podés comprar a precio mayorista Pero, ¿sabes qué? Mejor te lo cuento con un jingle Que es mucho más pegadizo Caja 2, subilo al Maxi Soltero en pareja o con un batallón Lleves un hisopo o llenes un camión Carrefour Maxi Para la compra, la comprita o el control Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour Para más información ingresa en www.carrefour.com.ar O llamar al 0800-444-8484 Soy el ratón Pérez ¿Tenés unos quesos? Perdón, unos pesos Hacerlos rendir en fondo FIMA todos los días Y sácalos cuando necesites Hacele caso al ratón Pérez Dale a fondo con Fondo FIMA Cartera de consumo Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación Por parte de Banco Galicia Para seguir alguna acción específica Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en www.fondofima.com.ar Esta Navidad Decora toda tu casa en de sillas Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más Miles de productos navideños Para que vivas la Navidad que siempre soñaste Vení al showroom de de sillas Muebles y decoración A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire Nueva Manao sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender ¡Vamos Manao! ¡Vamos Manao! El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes Cartílagos, articulaciones y huesos Nuevo Curflex triflexión Colágeno UC2 Ácido hialurónico y calcio Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos Curflex ¿Hambre de promos? Probá el Combo Rooster de KFC Un sándwich 100% pechuga de pollo, papas y gaseosa Por solo 4.700 pesos KFC Promos para chuparse los dedos Inalpa Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida, para tu familia Tu familia Inalpa Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento todos los domingos, lunes y miércoles de noviembre Aborando con Mercado Pago Ahora, los miércoles y día de beneficios Con dinero en cuenta Sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos y ofertas En todas nuestras sucursales Y para todos los clientes Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago Ahora más información consulta en www.mercadopago.com Y www.mercadopago.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de pago no son depósitos garantizados Sin batería en el auto Sermat es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía que necesitas Sermat La batería que va Hacemos Pagadios Pagadios En la pop 101.5 We were good We were cold Kind of dream That can't be sold We were right Till we weren't Built a home And watched it burn I didn't wanna leave you I didn't wanna lie Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my hand And I can hold my hand Yeah, I can love me better than you can Can't love me better, oh, can love me better, baby Can't love me better, oh, can love me better, baby Paint my nails, cherry red Match the roses that you left No remorse No remorse I forgive every word you say Ooh, I didn't wanna leave you, baby I didn't wanna fight Started to cry But then remembered I But then remembered I I can buy myself flowers cosas I can't love me better, oh, can love me better, baby Ou, I can love me better, baby You can't love me better, oh, can love me better, baby miley cyrus haciendo flowers y atenciones porque mientras nos preparamos nuestra rondita de mates con la cumbre cita les cuento sabían que el 16 de noviembre es el día internacional de la tolerancia yerba la cumbre cita te invita a un momento de tu mate tu tiempo y reflexiones cuán tolerante sos y en qué te gustaría hacerlo más yo soy cero tolerante y me gustaría hacerlo más cuando llamo por teléfono que llamo muy poco pero para hacer reclamos y eso no logro nada porque corto cortas antes que te corte no corto corto a vos te dejo al final señor migagi lo que estaba pensando es que soy demasiado tolerante me gustaría ser un poco menos tolerante yo soy un tolerante medio pero reconozco que cuando voy con mi carro de bajísima gama y adelante hay alguien que dos puntos primero frena y después pone la baliza le deseo la muerte me digo a mí voy solo en el auto digo petiso no podés desearle la muerte a una persona y yo sí 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 le deseo la muerte quiero ser más tolerante con el que primero frena y después pone la baliza le deseo la muerte bueno podés tomar de todos los mates que quieras con yerba mate la cumbre cita porque no provoca así descubrí todos sus sabores entrando a su web y comprando online en www.yerbalacumbrecita.com.ar también escaneando el qr que aparece en pantalla seguilos en sus redes arroba yerbalacumbrecita para no perderte ninguna promo vos pedí lo que quieras total acá paga dios diego de la sala en la pop 101 5 increíble no a 35 minutos pasaron de las 3 de la tarde y había más de 100 mensajes más de 100 audios retenidos en el peaje de hudson fuimos hasta el peaje de hudson y se abrieron los mensajes y bueno ahora para qué los invitamos y sabemos cómo se ponen hola diega hola equipo ahora que estaban recordando la contracumbre contra francis nato me hiciste acordar como te cuando se celebraron los juegos olímpicos de 1988 en corea del sur corea del norte creo que el abuelo del actual emperador chuchupín de kil jon un chuchupín organiza unos contrajuegos y era todo muy gracioso porque participaba creo que rusia china y bueno me estoy acordando de eso con la contracumbre contra francis nato muy bien que le disparó la cabeza muy bueno no sabía no sabía eso sí recuerdo a una gaby sabatini por ejemplo ganando para la cosa linda llega querido con las muchachos no tienen fuerza en las piernas para pegar a la pelota y va a jugar un partido de primera spring se está metiendo con el fin acá en las redes sociales y los jóvenes manejamos bárbaro las redes sociales y ya hay reels de spring haciendo el calentamiento precompetitivo y spring en el vestuario subiéndose las medias voy a decir algo como padre tengo tengo hijos viejísimos mayores que yo el miedo que tiene spring mientras está cambiando le van a tener que tirar en la cara 4 o 5 latas energizante porque el primer choque que pueda tener y los jugadores vele obviamente no van a decir hay que más chubes te infale no voy a chocar y no voy a ser campeón porque mirá qué linda movida hay una spring que se tiene la lata llena de preguntas lo van a ir a buscar a los 10 segundos el próximo reel es spring en el hospital es impresionante impresionante hola diego te quiero hacer una pregunta cómo te va yo sé que vos sabes mucho de fútbol poco y mal si es sexual quién cumplió ayer 100 años lo tenés que saber quién puede ser a ver 100 años ayer baro vero no licha lópez tampoco no 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 la verdad que no no lo sé no lo sé cómo va bueno a retener muchachos fuerza 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 mi fin de semana hermoso en el tigre con compañeras de teatro que lindo ensayando la muestra de fin de año y el domingo cometí un error me hice la la fit y me metí en la reserva no existe mala fit de 100 que se prendiera fuego y que me rescaten los bomberos no interminable ocho kilómetros no te lo puedo creer porque viste la reserva de chaca no es peor pero no agarró la lluvia la reserva ecológica la cosa linda como alienta como grita nadie la puede correr esta es la hechada de chacarita le queda chicalave ay perdón que golpeé la mesa eh me lo ponen donde se va y la doy vuelta es re linda al final es re tienda pero machu carita claro hola buenas tardes el programa excelente por supuesto gracias me parece que van a tener que tomar medidas más fuertes no para que escuchen los señores que la guita no alcanza bien y que más de uno tendría que vivir con la guita que vivimos nosotros Cristina de Boronica no va a pasar no creo que suceda no creo que suceda Cristina tarde llega me parece que chaca para ascender va a necesitar como dicen los caballeros todos atrás pero en este caso Dios y Cristo de nueve un abrazo Mariano muy bien como lo ves a Cristo siguiendo el tema de sprint si de nueve yo le diría le diría a Cristo con las calcitas a ver que se saque la camisa a ver si tiene torso que pueda aguantar no le diría que calzas inoportunas para quedar en offside Cristo en Villa Maipú claro bueno no fue offside no fue offside saltémoslo ahí hola hay una heladería de franquicia cordobesa ¿cómo te va? es todo azul ¿cómo estás? que en el pote de tres litros te dice tres litros o creo que es un kilo seiscientos ¿viste? mira que honestos es como el kilómetro de la milla está escrito también está aclarado sí está escrito ahí ahora me olvidé de tanto ranerear me olvidé como es en la conversión pero si es un kilómetro 1,6 millas o al revés creo que una milla es 1,6 kilómetros claro sí una milla 1,6 kilómetros es como el kilo y el litro en el helado en la casata su plan de las tardes para Dios con Diego de la sala en la pop ciento uno cinco pica 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 delito de retirar por delivery todo lo que hay para tu fiesta en cumpleaños son partidos son la previa si se pica la pedimos en pica delito pica delito pica delito pica delito pica delito pica delito soy el ratón Pérez yo pongo a trabajar lo que tengo en la app Galicia y la ganancia la reparto todas las noches o sea que es cualquiera eso de que cuando el gato no está los ratones bailan yo no bailo nada yo aprovecho que no está y te dejo la plata abajo de tu almohada tenés como hacer crecer tu plata tenés Galicia cartera de consumo esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en galicia.ar te mudaste y ponés la casa para la juntada y en lugar de pasarla bien cuidás que no manchen ese sillón que conseguiste en una feria vintage relajá y disfrutá tu casa Blem limpia cuida y da brillo a todas tus cosas es más que brillo es Blem en la Argentina y en el mundo miles de marcas usan Salesforce usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas BBVA, Toyota, Medical Hair, Luigi Bosca y Zurich son solamente algunas conoce muchas más en salesforce.com.la Salesforce Indumentaria Ombu Sponsor Oficial del Trabajo BabySec Premium Soft tu pañal con 12 horas de absorción tu bebé siempre protegido con 12 horas de absorción todo se hace divertido al reír, a jugar su piel suave va a quedar BabySec Premium Soft BabySec Premium Soft suavidad y absorción según estudio realizado en pañal BabySec Premium Soft dependiendo de los hábitos de uso y supuestos de micciones el nuevo sofá cama de Calm es 100% sofá y 100% cama o sea 100% trabajo y 100% siesta o 100% juntada y 100% pijamada o 100% peli en pareja y 100% se mandó una y hoy duerme en el living bueno, se entiende conoce el nuevo sofá cama 24-7 en calmesimple.com.ar Ilana Mores el artista revelación de la cumbia alternativa presenta su más reciente álbum Caballo Negro 27 de noviembre Miseto Club ya disponible en todas las plataformas digitales entradas disponibles por Pass Line producen 701 Live y Caraza Records goteras, filtraciones pinta con super capa de veñer poliuretánica Vos pedís lo que quieras total acá vive en la sala Ilana PON 101-5 Vos pedísimple.com.ar Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir es como la fiebre cuando quema Si la nube te arrastras llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer Desde el monte te abrazo Caminos sin explorar Caminos sin explorar Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Para Dios ¿Qué cobras? Pero antes, chequea qué le están cobrando Todavía no sabemos ni qué cobró ¿Ni qué carajo cobró? Noticias Crimen de Pichín Bracamonte Ningún cementerio quiere recibir al cuerpo Y se demora el entierro El jefe de la barra brava de Rosario Central Fue asesinado este sábado Tras el partido de Rosario Central con San Lorenzo La justicia intervino y rechazó La posibilidad de cremar el cuerpo Por si en un futuro Los investigadores necesitan realizar una exhumación Fuerte temporal en Córdoba Con vientos de 130 kilómetros por hora Dejó dos niños internados Y graves destrozos Un fuerte evento del clima Ocasionó serios destrozos En las localidades cordobesas de La Playosa Y Los Zorros El viento dejó destrozos Árboles caídos Y varias casas afectadas Donald Trump habló por teléfono Con Vladimir Putin Y le pidió no intensificar La ofensiva contra Ucrania El presidente electo de los Estados Unidos Bregó por la pronta resolución de la guerra Informó un medio de ese país Kiev indicó Que no fue informada De esa conversación con antelación Y desmintió Haber dado su apoyo al intercambio Vamos con el informe del tránsito El tren Mitre Ramal Bartolomé Mitre completa recorrido entre estaciones cabeceras Normalizando su frecuencia Había obstrucción de vías Se cayó un árbol en ese trángulo Tren San Martín circula con demoras Alguien patió un cable El tren Mitre Ramal Zárate con demoras Hay problemas operativos El vectano surramal marino Se encuentra reducido Entre tapiales y libertada Y obstrucción Se cayó otro árbol, chicos Autopista Richera Y reducción del carril izquierdo Desde General Pasa Hasta el kilómetro 15 y medio Avenida San Juan y Rincón Reducción Pueyrredón y Beruti Reducción Libertador y Austria Un choque Está todo demorado Todo trabocado Trenes especial Premetro funcionan como el OJTP Funcionan mal Desde aquí Desde Pagadios Como siempre Les pedimos Que conduzcan Conduzcan Conmú U U U Mucho amor Lo imposible es posible Pagadios Pagadios En la POP 101.5 Aqualaf Grifería Aqualaf Cuida tu mundo Ama tu hogar Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Silbrake Silbrake Autopartes Es precio y calidad En transmisión Frenos y suspensión Silbrake 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 Líder en Autopartes Te ofreciste a cuidar a tus sobrinos Pero en lugar de pasarla bien Vigilás que no pongan las manitos En tus vidrios Ni en tus pantallas Relajá Y disfrutá tu casa Blem limpia Cuida Y da brillo A todas tus cosas Es más que brillo Es Blem Soy el ratón Pérez Si a tu hijo se le cayó un diente Que el gato no duerma en su habitación Por favor Si querés invertir tu plata Dale a fondo con Fondo Fima Hacele caso al ratón Pérez Dale a fondo con Fondo Fima Cartera de consumo Esta comunicación no tiene el carácter De asesoramiento o recomendación Por parte de Banco Galicia Para seguir alguna acción específica Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en fondofima.com.ar Cuando escuchamos la palabra Equilibrio Muchos imaginarán A una croata Caminando por una cuerda floja Pero existe otra Que lo representa mejor Terruño Reserva Malbec De Favre Un vino con personalidad y estilo El equilibrio que merecen Tus grandes momentos Balance perfecto En definitiva Es un Favre En la Argentina y en el mundo Miles de marcas usan Salesforce Usan Salesforce Para que tengas una experiencia Mucho mejor Y más personalizada Cuando interactuas con ellas BBVA Toyota Medical Hair Luigi Bosca Y Zurich Son solamente algunas Conocé muchas más En Salesforce.com.la Salesforce ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con super capa De veñer poliuretánica Hasta el jueves Ofertón exclusivo En Coto Digital Elegí la promo Elegí la promo que más te guste 12 cuotas sin interés O hasta 40% de descuento En un pago exclusivo De nuestra comunidad En productos seleccionados De electro Y hasta 40% de descuento Más 6 cuotas sin interés En productos seleccionados De auriculares Parlantes Informáticas Soportes de TV Y pequeños electrodomésticos Coto Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Coto.com.ar Barra legales En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ De Galletitas Cookies Acá no hay cuentas pendientes Total Para Dios La Pop 101.5 101.5 It's there You've got to press it on you You just be thinking That's what you do When you hold it down there Don't feel the moment When you feel Don't die before I feel like you were raised When you look it out Never did no harm Never did no harm It's there It's coming off It's coming off It's coming off It's coming off It's there It's there You've got to press it on you You just be thinking That's what you do Baby Baby Hold it down there Don't feel the moment Don't die before I feel like you were Make yourself Work it out Never did no harm Never did no harm It's there It's coming off 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 It's there Never did no harm Never did no harm Never did no harm You just think it, that's what you do baby Hold it down then Jump with the moment, move it Jump back and forth And feel like you would make yourself work it out You've got to press it on you You just think it, that's what you do baby Hold it down then Jump with the moment, move it Jump back and forth And feel like you would make yourself Jump with the moment, move it Jump with the moment, move it No solo de esta radio, sino de todas las radios privadas del país Y luego, negociación sin retención de tareas Por eso la última hora del programa fue como habitualmente es Por eso, muchas gracias a Lauti Flores Muchísimas gracias a Agustín Bacá, la gratitud eterna para Cristo Lenzi Para Pablito Lancome, para Vicky Puig, Julia Cerruti, el chino, nuestro artista, el chino Rivera Y nosotros, obviamente Y nosotros, querida Tania, querido Edi, la verdad que hicimos un show Que me encantó, que me encantaron la canción de Chaca Como orienta, como grita, nadie la puede correr, la hinchada de Chacarita le queda chica a la vez Es impresionante Y vos la cantás y te dicen de la otra vez Y si te quedas chica, ¿por qué no la cambiás? Es decir, no importa, después se dé No queremos participar de un torneo donde juega un YouTube Vamos a ver, ¿ya estás jugando? Y ojo con los plátanos, le digo a la gente que está en la calle Que vuelan sin parar, están asesinos Bueno, están asesinos los plátanos, así que ojo Porque no saben lo que es, está lleno de plátanos Sí, sí, claramente Un plátano es asesino, es peliculón No hay plátano Sí, no hay plátano Cuando ya dejen de estar, se dirá no hay plátano Y estaremos todos mejor Y no pisen una cáscara de plátano, ¿no? Tampoco ¿Es exactamente lo mismo, lo mismo, banana y plátano? No, no, es diferente Es como flores y floresta Sí, más es ya la diferencia, Diego Puede ser parecida, pero no, pero no En realidad tiene que ver con que son frutas similares, pero no iguales Me acordé, le mando un saludo a mi amigo Adrián Lácrame, que sacó un libro Sí Se llama Cómo pisar una cáscara de bananas, maestro Bueno, le mandamos un abrazo También yo, la verdad, un fenómeno Bueno, taza a taza, ¿no? Sí Cada uno a su casa, se llega re tarde Mañana nos volvemos a encontrar Así que pidan lo que quieran, total Saben que paga Dios Le debemos a todo el mundo, sí señor Le debemos a todo el mundo, sí señor Esquivo por aquí, chamuyo por allá Ya no me importa nada, no le pienso pagar A todo le cabió, a todo le cabió Por eso le aplicamos El famoso paga Dios El famoso paga Dios Le debemos a todo el mundo, sí señor Le debemos a todo el mundo, sí señor Esquivo por aquí, chamuyo por allá Ya no me importa nada